Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en Clave Evangelio para vivir tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es, te estoy retando a vivir la humildad. ¡Bienvenidos! Reto número 25. Te estoy retando. Te estoy retando a vivir la humildad. Como lo dice el Evangelio de hoy, hay que tener más humildad desde el autoconocimiento de lo que yo puedo ser, hacer, pero también humildad con las otras personas. Por eso, el autoestima no se puede confundir con la egolatría. Es tan importante vivir el autoestima, el autoconcepto, la autoimagen y la autoeficacia, pero también es muy importante vivir la humildad para poder abrirnos a nuevos aprendizajes, abrirnos a saber recibir, abrirnos para también saber pedir ayuda y asesoría. ¿Qué tan importante es la humildad? Porque el que tiene corazón humilde, tiene a Dios en su corazón. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tenga su lindo día y suscríbete a este canal para que siga recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!